Si te preguntan que hay de postre hoy y le decís que les vas a servir garbanzos, te van a poner una cara de... Pero cuando los pruebes vas a hacer como... Esa cara, exacto. En el video de hoy vamos a hacer bombones de garbanzo. Bienvenidos, soy Marina y esto es cocción doble, donde primero cocino yo para que después cocines vos en tu casa. En el video de hoy vamos a cocinar con garbanzos, con harina de garbanzo en realidad. Es una receta que por ahí te puede sonar rara, pero por favor probala porque no te vas a olvidar de estos bombones. La verdad quedan súper ricos, es sencillo de hacer y duran un montón de tiempo en la heladera. Así que podes hacer en cantidad y que te queden para ir picoteando en el día. Porque más allá de que llevan azúcar y no es lo más saludable del mundo porque también tienen manteca. Comparado con un bombón o con algún chocolate comprado es mucho más saludable. Y como siempre cocinar en casa nos asegura saber que es lo que tiene lo que estamos comiendo. Yo preparé esta receta hace mucho tiempo y la verdad que la primera vez que la iba a hacer medio que la dudé porque dije mmm garbanzo es algo dulce. Pero lo que vamos a hacer es la harina de garbanzo, tostarla en la sartén y van a ver que tiene un aroma a nuez o a fruta seco. Así que queda muy rico y es más saludable. Así que vamos a ver paso a paso y a lo último te cuento como siempre como personalizar la receta, como guardarlos y algunos secretitos extra. Acá tenemos los ingredientes. Estos son los que si o si necesitamos y ahora les cuento estos que son opcionales. Vamos a necesitar 100 gramos de manteca, una taza de harina de garbanzo y media taza de azúcar. Yo en este caso tengo azúcar mascavo pero puede ser azúcar rubia, azúcar orgánica o azúcar común o azúcar de coco. Pero no se podría reemplazar por miel por ejemplo porque necesitamos que sea un poco más seco. A lo sumo reemplacen mitad de la cantidad por miel y la otra mitad de azúcar. Y después lo que vamos a necesitar para unir ya sobre el final de la preparación es un poco de agua pero yo no tengo agua sino que tengo licor de café. Como les decía es un opcional. Algo de líquido que vamos a necesitar puede ser perfectamente agua o jugo de alguna fruta. Yo le voy a agregar esto solamente para darle un toque. Y también le voy a agregar unas nueces que vamos a correr un poco la manteca y vamos a trozarlas directamente con la mano. Se rompe muy fácil. Pueden ser nueces, pueden ser almendras, cualquier fruta seca que les guste. O también pueden ser alguna fruta disecada. Pueden ser pasas de uva que son las más clásicas pero también podrían probar con duraznos o damascos disecados. Y los cortan en pedacitos chiquitos. No corten nada muy grande porque en realidad los bocaditos van a ser bastante chiquititos. Entonces no queremos que nos queden pedazos muy grandes de las partes de la fruta. Así que con todo esto pesado y medido vamos a las hornallas. Lo primero que voy a hacer es poner la manteca a derretir. No es necesario que estés la sartén tan caliente. Yo la dejé calentando mientras les mostraba los ingredientes y se calentó de más. Vamos a tener cuidado de mezclar más rápido para que no se queme. Y una vez que esté derretida le vamos a agregar de una sola vez nuestra harina de garbanzo que dijimos que era una taza. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a revolver para que la harina de garbanzo se impregne con la manteca. Y acá vamos a estar un ratito, ¿sí? Aproximadamente 10 minutos. Haciendo que esto se vaya separando y se vaya cocinando. Fíjense que no queden grumos muy grandes, vayamos separándolo y la idea es que nos quede como una arena. Y a medida que lo vamos cocinando vamos a ir viendo que el color cambia y se va haciendo más doradito. Y ya no se ven estas partes. Como vamos a ir mezclando no se van a ver las partes más claritas que son las de harina de garbanzo solas. Así que yo voy a ir con el borde de la cuchara rompiendo todos los grumitos primero. Y una vez que tenga todo separado solamente me va a quedar mezclar. Lo importante es mezclar todo el tiempo para que ninguna parte se queme y se vaya dorando parejo. Se cocine. Tengan en cuenta que esta harina de garbanzo está cruda así que es importante respetar el tiempo de este paso para que se cocine. Ven como va quedando una consistencia de arena pareja. Sigan rompiendo los pedacitos y se fijan, yo acá tengo el fuego bastante fuerte y ni bien dejó un segundo ya cambia de color y ya se está quemando. Así que le voy a bajar el fuego y vamos a revolver rápido para que no tome mucho color. Bueno, a medida que vamos mezclando y que va cambiando el color y se va dorando, también lo que van a notar es que va a empezar a tener olorcito a tostadito, como fruta seca tostada. Eso nos va dando el indicio de que está cocido. Pero igualmente tengamos en cuenta lo que yo les decía del factor tiempo, porque además de tostar la harina de garbanzo y hacer que se cocine en ese proceso, también lo que estamos haciendo es evaporar la parte que tiene líquida, la manteca. Así solamente nos queda la parte grasa. Vamos a apagar el fuego. Ahí. Y con el fuego apagado vamos a agregar primero el azúcar. Y vamos a mezclar rápidamente porque le dejas incorporarlo. Se va a derretir un poco el azúcar, pero tampoco quiero que se me haga un caramelo ni nada. Le vamos a agregar las nueces o la fruta seca que ustedes quieran. Si van a usar frutas secas, siempre es más rico cuando están tostadas, aunque las propiedades se mantienen mejor cuando la fruta está sin tostar. Eso lo pueden hacer como ustedes quieran. En el caso de querer tostarlas, las pueden tostar al horno previamente o algunas frutas secas ya las pueden comprar tostadas. Y si no, si se olvidaron de tostarlas o tienen nueces por ejemplo sin tostar y llega el momento de hacer este postre, lo que pueden hacer es poner las nueces desde el principio junto con la manteca y la parte de la taza de harina de garbanzo. Entonces en esos 10 minutos van a ir tomando temperatura y dorándose un poquito. Ahí, encontré un pedacito de nuez grande así que lo vamos a partir. Y ven que me queda como un arenado. Y lo que nos faltaría acá es agregar el licor. Cuidado con el líquido que le agreguen porque está frío y la preparación está caliente así que va a hacer vapor. Y además tengan cuidado si agregan alcohol siempre hacerlo con el fuego apagado. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora para que baje la temperatura más rápido porque la sartén va a seguir caliente por un rato es pasarlo a un plato o una fuente. Ahí. Para que tome temperatura ambiente. Y después con esto vamos a armar las pelotitas, pero no me quiero apresurar porque yo estoy tocando, está súper caliente y sé que me voy a quemar. Así que lo vamos a dejar que se enfríe y después armamos nuestras esferitas. Una vez que está tibio o a temperatura ambiente lo que vamos a hacer es agarrar una porción con la mano y apretarla a ver si esto quedó como una pasta y queda una bolita. En este caso se desgrana, entonces no nos va a servir para armar nuestras esferitas o nuestros bombones. Yo lo que voy a hacer es ir agregándole de a poquito un poco más de licor. Lo mismo, pueden agregarle agua perfectamente o jugo de alguna fruta. Para mí esto con jugo de naranja y un poco de ralladura quedaría genial. Así que lo que voy a hacer es mezclar. Yo tengo la mesada súper limpia y me lavé muy bien las manos. Si no les gusta trabajar con las manos, lo que pueden hacer es pasarlo a un bowl y mezclarlo directamente en un bowl con la cuchara. Bueno, vamos a volver a hacer la prueba, vamos a agarrar una porción y vamos a apretar. Ahí me queda la bolita bien armada. Si la aprieto así, a ver, no le quiero poner humedad más. Vamos a apretar fuerte y tengan en cuenta que esto va a ir a la heladera así que un poquito va a endurecer. Vamos a formar unos cilindritos. Ahí está. Y voy a agarrar un platito. Vamos a intercambiar. Y los vamos a ir poniendo. Así que vayan midiéndolo, si se puede, que sea más o menos de la misma cantidad. O sea, la misma cantidad de preparación, así les quedan parejos. Yo lo que voy a ir haciendo es medirlo como si fuera acá lo que me queda entre los dedos. Ahí. Y voy a ir presionando bastante fuerte y apretando en las puntas. Entonces giro y aprieto en los costados de este cilindrito y en las puntas también. Para que me quede comprimido. Y la idea es que después nos lo podamos comer de dos bocaditos. O de uno. Así que vamos a ir formándolas. Como les decía, lo ideal sería que esto esté a temperatura ambiente o tibio. En este caso está tibio. Es más fácil para armarlo. Porque la manteca todavía está blandita. Entonces es más fácil comprimir y que la manteca me ayude a hacer como un amalgame de unión entre los productos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. En este caso tengo que poner los huecos de hueco. Ahora lo que tenemos que hacer es llevarlos al heladero. Si los quieren dejar un día para el otro es genial. y si los quieren comer en el momento, por lo menos 20-30 minutos para que la manteca tome de nuevo cuerpo y haga que estén un poquito más duritos. Terminamos con el paso a paso. Vieron que era súper sencillo de preparar y además las podés pasar por coco, por cacao, por harina de almendras para darle un toque, por azúcar impalpable. Eso es lo que vos quieras y es la forma en la que vos lo vas a personalizar. Y después para guardarlo lo pones en un contenedor hermético o en un frasco de vidrio y lo podés guardar en la heladera mínimo 15 días. Yo los he llevado a tener un mes porque hago bastante cantidad y los guardo en la heladera y los voy comiendo para el 1 a la noche o 1 a la tarde con una merienda. Si te gustó este video, déjame tu like y comentame si te animaste a hacer esta receta que por ahí al principio suena medio rara, pero cuando la pruebes vas a ver que no te vas a arrepentir. Y te voy a dejar un link de otra preparación que es cinta, que es chipá, chipá casero y está bueno también para que puedas ir probando cosas distintas. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones así te enterás cuando subo nuevas recetas. Y ahora, ¡a cocina!